de bravo.com El asunto es que me siento solo y tiro Maldigo haber estado en tu punto de mira Tanto tiempo, nuestra unión ya no respira Podría hablar de la salida Con promesas cumplidas, pero así no acaba el cuento Y si hicieran una peli de nosotros Sería mortal Yo tenía a la chica más guapa Y cada vez que me apunten con esos pocos Quizá no me pregunte que hice mal Como se acaba tan loco Manchas matemáticas mientras yo me consumo Tú eres una, yo soy uno, nuestra suma somos humo Sin fortuna ni una luna en plenilunio En ayunas paso junio por la marcha más errática que asumo Y que me vas a contar, que te queda por decir La historia ha terminado y no se puede revivir Pa' ver malas agachadas solo necesitabas un Ven aquí, jugabas por y para ti En mi pellejo solo soy otro niñazo Que mira al espejo con complejo de muñeco de trapo Y si la verdad entra saco en el lío Sálvese quien pueda, me alejo de tu trato Más frío que una nevera Y si pudiese cambiar las reglas del juego Traer de vuelta las primaveras Y dejarlo en espera Si pudiese pedir lo que quisiera Solo un deseo Que no fueras tan rastrera Me prometiste el oro y el moro Me compraste del todo Con tu falso cariño y bienestar Hoy es triste recordar el modo en el que descontrolo Cada vez que te acercas a saludar Mierda de cuento de hadas Pienso mientras disimulo Para evitar llamar la atención Y las miradas Y cuando te enfadas Pierdo el culo por tu situación Tenso al darme la patada Menzulo en mi habitación Tú dime por qué Me prometiste todo Creí lo que decías como un bobo Éramos libres Como dos delfines Sin confines Sin confundibles Una historia en los mejores cines Un día para otro Te fuiste sin mí Mantuve mis principios Al llegar al fin Hasta que me exprimas como escoria Y te inclines a tratarme Como un gine sucio en tu memoria Soñé con sus labios Y los probé Creí sentirme un mago Pero la magia se fue Da igual si ya no entiendo nada Siempre quedará el café Dando vueltas por tu almohada Nada queda por hacer Doy una calada Pesando solo en volar Han cortado mis alas No me dejan despegar Si las cosas pasan Es por algo Y ya nos da igual No hay explicación ninguna De camino hacia el lugar Era verdadero El sentir de este rapero Es triste recordar Pero yo sigo muy entero Y jugamos al despiste Sé que hay algo allí detrás Esas cosas que viste Sé que algo te dirán Recuerdo aquel verano Tan vivido mi cuaderno Escribiendo letras Con el frío de este invierno Y no, ya no hay paso atrás Como comprenderás Pasan los días Y palabras no me dicen nada Lo hecho, hecho está Te vas a arrepentir Mirada no es la misma Cuanto queda por vivir Aquello que has perdido Se necesita encontrar Dando más de lo que pides Poco es lo que tú me das Vas tras lo que no podrás encontrar Por más que corras Inevitable no tropezar Levantar su obligatorio Párate y ponte a pensar Que la vida son dos días No la dejes escapar De tantas patadas Uno aprende la lección Rectificar este sabio Sabia fue mi decisión Miras por y para ti No ves a tu alrededor Mejor quédate a dormir Eso fue lo peor que te pude decir Me supiste seducir Fui tu antojo en un abril Y cerrar de ojos No me pienso hundir Aunque este nunca flotas La hora de poner fin A este tira y afloja A este tira y afloja Tú dime por qué Me prometiste todo Y creí lo que decías Como un bobo Éramos libres Como dos delfines Sin confines Sin confundibles Una historia En los mejores cines Un día para otro Te fuiste sin mí Mantuve mis principios A llegar al fin Hasta que me exprimas Como escoria Y te inclines A tratarme como un cine Sucio en tu memoria Tú dime por qué Me prometiste todo Y creí lo que decías Como un bobo Éramos libres Como dos delfines Sin confines Sin confundibles Una historia En los mejores cines Un día para otro Te fuiste sin mí Mantuve mis principios A llegar al fin Hasta que me exprimas Como escoria Y te inclines A tratarme como un cine Sucio en tu memoria A veces es mejor estar solo